That's it, I believe, no, I can't prove that all, I curse the name, the one behind it all. Capítulo 5 Guerrero caído, guerrero caído, leyó Charlie y todos gimieron ante eso. Dumbledore frunció el ceño nuevamente al pensar en su viejo amigo. Si alguien podía ser llamado guerrero, ese sería él. Se menciona que se esperaba que Voldemort saliera de la oscuridad en cualquier momento. No te preocupes Harry, estás a salvo por ahora, le aseguró Sirius. Eh, intentaré recordarlo, Harry intentó sonreírle a su padrino, pero no pudo, no le gustaba el sonido de este capítulo. Si alguien murió por su culpa, menciona pero la masa oscura no se movió. Harry comenzó a respirar con dificultad mientras pensaba. A Grit no. Te dice el padre de Dora. Ah, entonces tú eres Dora, dijo Fred. No, soy Tonks, dijo mirando fijamente a Fred. Bueno, tu papá te acaba de llamar Dora, dijo George. No puede llamarme Tonks, ahora viene, les espetó Tonks. No sé cuál es tu problema, dijo Fred. Dora es un bonito nombre, dijo George haciendo una pausa para pensar antes de decir bonito con una risita. Tonks los miró entre cerrando los ojos y siseó. Si escucho a alguien llamarme Dora, no seré responsable de lo que les pase. H.M., qué lástima, me gusta Dora, suspiró Remus y Tonks giró la cabeza hacia él. Remus le sonrió, sus ojos brillaban divertidos y ella frunció el ceño. ¿Sólo estás jugando conmigo, no? Tonks frunció el ceño. No, no lo soy. Los ojos de Remus se volvieron más sinceros y Tonks pudo sentir que su rostro se calentaba. Está bien entonces, puedes llamarme Dora, dijo Tonks un poco tímidamente. Oh, no es eso adorable. Dijeron los gemelos juntos, y la mirada que les dirigió Tonks fue tan asesina que ambos dejaron de reír de inmediato. Varias de las otras personas que se reían de esta interacción, especialmente Sirius, también dejaron de reír cuando Tonks desvió su mirada hacia ellos. A Grit le dice a Harry, ¿cómo saliste de esa? Pensé que ambos estábamos perdidos. Sí, bueno, deberías saber que Harry tiene más vidas que un gato, se rió Fred. Bueno, creo que eso depende de lo que consideres un acontecimiento que ponga en peligro tu vida, le dijo George pensativo a su gemelo. ¿Estás contando la vez que se cayó de la escoba o solo los acontecimientos más importantes? Basta, ustedes dos. Les espetó Ginny, a quien no le gustaba para nada oír eso, pero sobre todo estaba preocupada por su madre, que se puso un poco pálida ante la mención de eso. Harry te gritó. Oye, no le grites a mi mamá. Resopló Tonks. Sí, Andy no te ha hecho nada. Añadió Sirius. Eh, lo siento, dijo Harry temblorosamente. Menciona que el parecido de la señora. Tonks con su hermana Bellatrix disminuye. No se parece en nada a esa perra. Gruñó Sirius esta vez. Lo siento, repitió Harry, sin estar seguro de qué más podía hacer. Eso no es del todo cierto, mi madre una vez me mostró una foto de los tres y me parecieron muy similares, dijo Draco sorprendentemente. No pensé que tu madre tuviera fotos mías, dijo Tonks. Y mucho menos que te las mostrara. Draco simplemente se encogió de hombros ante eso. Menciona que su cabello era castaño más claro y más ancho y amable, pero parecía altiva después de las exclamaciones de Harry. Estoy segura de que mamá sabía lo que estabas pensando, y no le gusta que se lo recuerden, dijo Tonks riendo. Pero no te preocupes, Harry, es muy agradable. Siempre y cuando no le quites sus plumas de azúcar, dijo Charlie y Tonks resopló y los dos comenzaron a reír. Eh, creo que me estoy perdiendo algo, dijo Sirius, luciendo como si realmente quisiera saber de qué estaban hablando. Lo siento, tenías que estar allí, se rió Tonks. Solo espero que no hayas hecho nada de lo que me avergüence, dijo Molly bruscamente y Charlie e intentó darle su mejor cara inocente, aunque fue arruinada por su sonrisa apenas disimulada. Menciona que si alguno de los otros hubiera muerto, habría sido culpa suya. No es tu culpa. Siseo Hermione cuando Ron golpeó la nuta de Harry. Ay, dijo Harry frotándose la cabeza, pero aún así respondió obstinadamente, nadie habría estado en peligro si no fuera por mí. Ron y Hermione no fueron los únicos que gimieron ante esa respuesta, pero todos decidieron no discutir, Harry era demasiado terco para escucharlos. Menciona que Harry había consentido al plan, dándole su cabello. Si eso es todo lo que tienes, estás loco. Dijo Fred. Si, te hubiéramos quitado el pelo, te gustara o no. Añadió George. Menciona que Harry quiere disculparse con la señora. Tonks, pero no se le ocurren palabras. No creo que pudieras decirle nada en ese momento, dijo Molly y se mordía los labios. ¿Qué iba a escuchar en este capítulo? Cuatro de sus hijos, Arthur, ¿qué podría haberles pasado? Luego estaba Hermione, a quien casi consideraba su hija, y Tonks y Renus, Kingsley, o, no podía soportar no saber, pero tenía miedo de lo que iba a escuchar. Menciona que después de llegar a la madriguera escuchó gritos. Oh, no, ¿qué pasa? Preguntó Molly. Creo que probablemente seas tú, querida, dijo Arthur tranquilizadoramente y ella se relajó, un poco. Menciona que Harry podía escuchar las súplicas en su voz y no sabía qué pasó. Oh, Harry, eso ya lo sé, dijo Molly intentando sonar tranquilizadora, pero estaba demasiado preocupada por lo que iba a pasar como para lograrlo. Menciona que Molly abraza a Harry y lo abraza, cosa que él no merece. No tienes que hacer nada para merecer un abrazo mío, me preocupo por ti tanto como por el resto de mis hijos, dijo Molly. Harry la miró, sin saber qué decir, pero esperaba que la sonrisa de agradecimiento que le dio le dijera lo mucho que eso significaba para él. Ginny dice que Ron y Tonks deberían haber regresado primero. Hermione se quedó sin aliento y agarró la mano de Ron reflexivamente. Se sonrojó cuando se dio cuenta de lo que había hecho, estaba sosteniendo la mano de Ron. Aún así, no podía soltarse como lo habría hecho normalmente, siempre teniendo que evitar cualquier forma de contacto con Ron en caso de que descubriera cómo se sentía. Sin embargo, ahora mismo, necesitaba tomar su mano, los amigos pueden tomarse de la mano cuando piensan que dicho amigo está en peligro de muerte, ¿verdad? Ron miró fijamente sus manos mientras su ritmo cardíaco comenzaba a acelerarse. Ella solo está preocupada por ti, no significa nada, se dijo a sí mismo, pero eso no impidió que sus orejas se pusieran rojas. Harry se puso rígido inmediatamente después de oír el nombre de Ron, y sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Por mucho que le costara mucho que alguien resultara herido o muriera, sería cien veces peor si se trataba de Ron o de Hermione. Ginny se levantó de su asiento y se sentó junto a Harry y tomó su mano entre las suyas. Podía ver lo dolido que estaba al oír eso, aunque ella también estaba preocupada por su hermano, todos sus hermanos en realidad, y estar cerca de Harry ayudaba con eso. A Molly le tembló el labio y se apoyó en Arthur. Remus estaba haciendo una mueca mirando el libro, sintiéndose más preocupado de lo que creía que debería, aunque, de nuevo, se iba a casar con la chica en el futuro, así que tenía todo el derecho a estar preocupado por ella. Ginny dice que debería haber sido de papá y Fred. No, Ginny o Molly, ya no tenía que preocuparse por su familia. George ahora le lanzó a Fred una mirada preocupada. Menciona que Lupin está sosteniendo a un George inconsciente cuyo rostro estaba ensangrentado. La voz de Charlie tembló mientras leía esto. No, Georgie. Ginny o Molly y sintió que Arthur la agarraba cada vez más fuerte. Fred era el que ahora miraba preocupado a su gemelo. Menciona que a George le faltaba una oreja. Varias personas gruñeron y todos se sobresaltaron. Molly se levantó y envolvió sus brazos alrededor de George mientras Fred miraba a su hermano, con el rostro blanco. Perdiste una oreja, murmuró Fred con incredulidad. Eso parece, dijo George, con la voz apagada porque su madre lo abrazaba tan fuerte que le costaba respirar. Parece que ya no podemos usar nuestro chiste favorito, los labios de Fred se curvaron hacia arriba ante eso, pero no pudo decir nada en ese momento. Menciona que Lupin agarró a Harry y lo arrastró. ¿Cuál es tu problema, Remus? Le espetó Sirius a su amigo. Er, fue todo lo que Remus pudo decir sobre eso. Creo que le preocupa que Harry no sea realmente Harry, dijo Dumbledore razonablemente. Remus pregunta qué criatura estaba allí la primera vez que visitaste mi oficina, luego le dio una pequeña sacudida a Harry, respóndeme. No tienes que ser tan brusco con él, murmuró Molly, todavía estaba aturdida por escuchar lo que le pasaría a George así que no podía gritar, pero tampoco podía dejar de defender a Harry. Lo siento, dijo Remus. Tengo problemas para controlarme cuando estoy muy preocupado o enojado, Harry dice que Stan debe haber sido sometido a la ley Imperius. Remus hizo una mueca ante eso, junto con varias de las otras personas en la habitación. En serio, Potter, dijo Draco, era una situación de vida o muerte, él no habría durado en matarte. Eso no significa que deban matarlo, respondió Harry con irritación. Haz lo que quieras, pero eso probablemente solo te hará morir al final, Draco se encogió de hombros. Ya veremos, resopló Harry. Menciona que Harry quería enseñar al ejército de Dumbledore cómo desarmar. ¿El ejército de Dumbledore? Dijeron varias personas levantando las cejas. ¿Qué es eso? Preguntó Molly, que estaba recuperándose de su sorpresa, aunque todavía sujetaba a George, que parecía aterrorizado por estar tan cerca de su madre en ese momento. Fred, Ron y Ginny hicieron todo lo posible para no reírse de su expresión. Eh, dijo Harry, realmente esperando no tener que explicar esto. Creo que es probable que el grupo de defensa esté a cargo de Harry, dijo Dumbledore, con los ojos brillando levemente. Tenía la impresión de que no había ningún grupo de defensa, Molly entrecerró los ojos. Lo siento mamá, pero no podíamos quedarnos sentados y dejar que esa sapo se saliera con la suya con todo lo que estaba haciendo en Hogwarts, espetó Ron, sintiéndose extrañamente valiente en ese momento, se preguntó vagamente si tenía algo que ver con el hecho de que Hermione todavía sostenía su mano, pero su mente no se demoró allí ahora. Tú, tú lo hiciste, no puedo creerlo. Comenzó a gritar Molly y George hizo una mueca. Las orejas aún no se han ido, mamá, se quejó George mientras se frotaba la oreja. Ahora Molly, sé que nunca te gustó esta idea, pero es, dijo Arthur desde el sofá y cuando su esposa lo fulminó con la mirada, se alegró de que una serpiente gigante acabara de atacarlo porque significaba que era menos probable que lo maldijera. Harry y los demás necesitan saber cómo defenderse, continuó Sirius donde Arthur lo dejó y no se acobardó ante la mirada que estaba recibiendo. Estoy de acuerdo, dijo Dumbledore. Y creo que podemos ver cuánto ganó Harry con esto, aunque creo que debo agregar que me siento honrado de que hayas nombrado a tu grupo en mi honor. Oh, dijo Harry, que había estado mirando al suelo cuando Molly gritó, y miró a Dumbledore. Pensamos que era un buen nombre, ya que era lo que más teme el ministro en este momento. Molly no estaba menos enojada por esto, pero después de lo que dijo Dumbledore se mordió la lengua. Remus dice que los mortífagos creen que es tu movimiento característico, te insto a que no lo permitas. No, Harry, no le escuches, dijo Fred. Sí, deberías usar ese movimiento todo el tiempo ahora, dijo George. Oye, apuesto a que incluso puedes usarlo para derrotar a Snakeface, agregó Fred. Como sea, Harry puso los ojos en blanco, aunque se sintió extrañamente reconfortado de que los gemelos todavía estuvieran bromeando con él incluso después de haber perdido una oreja de George. En realidad, estaba pensando que podría haber hecho lo mismo, dijo Hermione. ¿Qué? Preguntó alguien. ¿Sabes, si yo estuviera en la misma situación que Harry, podría haber usado el encantamiento de Sarmenestan también, dijo Hermione. No sé nada de eso, Hermione, dijo Harry. No me gustaría que lo mataran, dijo Hermione acaloradamente. Lo sé, pero probablemente se te habría ocurrido un hechizo mejor que usar, dijo Harry. Estoy seguro de que has buscado docenas de hechizos más que yo, tal vez, admitió Hermione mientras ponía los ojos en blanco. Pero creo que Expelliarmus es uno de los mejores encantamientos que podrías haber usado para asegurarte de que Stan no fuera asesinado, pero también para asegurarte de que no fuera una amenaza para ti. Está bien, lo entendemos, dijo Ron. Lo habrías desarmado también. Ahora, podemos volver a leer. Está bien, dijo Hermione, aunque se preguntaba si Ron también habría intentado desarmar a Stan o no. Creo que sí, respondió Ron a su pregunta no formulada y sonrió cuando ella pareció avergonzada de que él adivinara lo que estaba pensando. Mencionar a Remus hizo que Harry se sintiera como un idiota, pero había un grano de desafío. Sirius se rió de eso y dijo. Conozco el sentimiento. ¿Estás seguro de que era solo un grano, Harry? ¿No te parece suficiente? Bromeó Ron. Cállate, se quejó Harry. Menciona que aparecieron dos figuras y eran Hermione. Bien suspiró Ron aliviado antes de que alguien más pudiera hacerlo y Hermione le dio una sonrisa tímida. Harry también pareció aliviado al oír eso. Lupín dice que Harry es la mejor esperanza que tenemos, confía en él. ¿De verdad tenía que decir algo así, señor? Gruñó Harry. Lo siento Harry, Dumbledore le sonrió comprensivamente, pero de una manera que dejaba en claro que creía que esa frase era cierta. Menciona Hermione ahogó un pequeño gemido detrás de su mano. Hermione se puso ligeramente rígida, pensando en lo que podría haberle pasado a Ron y sabiendo que eso era lo que estaba pensando en el libro. Ron le dio un apretón en la mano, la que había estado sosteniendo durante la mayor parte de este capítulo, y eso la relajó considerablemente. Kingsley dice y también vimos a ya sabe quién. Varias personas se quedaron sin aliento y miraron con cautela a Hermione. Ron se puso pálido y esta vez fue Hermione quien le aseguró que estaba bien apretándole la mano. Kingsley dice pero desapareció rápidamente. Debió haber sido entonces cuando descubrió dónde estaba el verdadero Harry, murmuró Hermione. Harry casi sonrió ante eso. Supuso que no era tan malo que llamara la atención. Se estremeció al pensar que podría haberle pasado a Hermione si no lo hubiera hecho. Remus dice que el trabajo de Snape. Todos miraron a Severus en ese momento. Las miradas que recibía de ellos hicieron que retrocediera hacia la pared luciendo inusualmente aterrorizado. Todos, cálmense, dijo Dumbledore, pero tuvo poco efecto en la habitación. Monstruo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Le gritó Molly a Severus. Yo, Severus abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Era cierto que no le gustaba ninguno de los Weasley, aunque Bill y Perky no habían sido tan malos, pero nunca hubiera querido maldecirlos de esa manera. Incluso si los gemelos no causaban más que caos en su aula. Maldijiste a George hasta dejarlo sin palabras. Espetó Fred indignado. Arruinaste nuestro chiste favorito. Realmente no tienes ninguna decencia, Snivellius. Siseos y Rius. Ya basta, dijo Dumbledore con voz cortante y todos guardaron silencio, aunque eso no impidió que alguien mirara con enojo a Severus. Sugiero que no juzguemos a nadie hasta que hayamos terminado de leer este libro. Pero él, comenzó a decir Molly indignada, pero se quedó callada cuando Dumbledore la miró. Remus dice que perdió su capucha durante la persecución, Septum Sempra. Severus palideció ante eso, aunque estaba haciendo su mayor esfuerzo para no reaccionar, no con todos mirándolo con mirada asesina como lo estaban haciendo. Remus dice que todo lo que pude hacer fue mantener a George en la escoba, estaba perdiendo mucha sangre. Oh, Dios mío, gimió Molly y volvió a apretar a George contra ella. George fue lo bastante inteligente como para no decir nada al respecto, pero realmente deseaba que ese capítulo terminara pronto y pudiera escapar del control de su madre. Menciona dónde estaban Ron, Fred y el señor. Wesley, Bill, Fleur, Tonks, Ojo Loco y Mundungus. H.M., supongo que ahora todos sabemos qué lugar ocupamos en la mente de Harry, dijo Fred, sonriendo. Me siento bastante halagado de estar tan arriba en tu lista. Eh, fue todo lo que Harry pudo decir sobre eso. ¿Quieres decir que ella te gusta más que yo? Dijo Tonks haciendo pucheros mientras señalaba a Fleur. Fleur pareció ofendida por un segundo, pero estaba claro que Tonks lo había dicho como una broma, así que dijo, bueno, Harry obviamente tiene buen gusto. Varias personas servieron de esto. Menciona que Harry quería abrazar a Ginny, aferrarse a ella. Todos los chicos ué a Slay entrecerraron los ojos y Harry se movió incómodo en su asiento. Ginny, por otro lado, tenía dificultades para mantener la sonrisa fuera de su rostro. Arthur dice que demostraré quién soy después de ver a mi hijo. Oh, gracias a Merlin, gimió Molly. Arthur estaba bien y si él hablaba así, Fred también, ahora lo único de lo que tenía que preocuparse era de Bill y Ron. George dice como un santo. Como un santo, dijo Fred sacudiendo la cabeza, patético. ¿Eh, qué es patético? Preguntó Ron. Estoy seguro de que lo verás, dijo Fred todavía sacudiendo la cabeza. Fred dice que lo que le pasa es que su mente está afectada. Ah, mira lo preocupado que está Freddy, lo bromeó Ginny y Fred la fulminó con la mirada. George dice que es un santo, ya ves, soy santo, lleno de agujeros, Fred, lo entiendo. Ard, eso fue patético, gimió Sirius. Te lo dije, dijo Fred mientras George ponía los ojos en blanco. Ustedes dos, nunca hablan en serio, se quejó Molly. No, pero es obvio que intentan ser Sirius, dijo Sirius. Después de todo, yo soy su ídolo. No, si sigues haciendo juegos de palabras como ese no lo eres, dijo Fred y Sirius hizo puchero. George dice que ahora podrás distinguirnos, mamá. Simplemente tenías que mencionarlo, Fred inclinó la cabeza. Lo siento, querido hermano, suspiró George. Todavía estamos en el período matutino de nuestro querido chiste. Idiotas, dijo Hermione poniendo los ojos en blanco mientras los gemelos le daban sonrisas idénticas. Hermione dice que son ellos. Hermione dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y se giró para sonreírle brevemente a Ron, pero tan pronto como lo miró a los ojos, sus mejillas se pusieron rojas y tuvo que mirar hacia otro lado. Menciona que Hermione voló hacia Ron y lo abrazó con fuerza. Se oyeron muchos gritos y silbidos en la sala, sobre todo de los gemelos, pero Charlie, Bill y Ginny también se unieron a ellos. Los adultos, aunque se abstuvieron de hacer ruido, intentaron ocultar sus sonrisas con distintos grados de éxito. Por supuesto, la única respuesta que tuvieron Ron y Hermione fue sonrojarse, no mirarse deliberadamente y finalmente soltar la mano que habían estado sosteniendo durante la mayor parte de este capítulo. Ron gruñe siempre con tono de sorpresa. No quise decir eso, murmuró Hermione, que le costaba hablar porque estaba muy avergonzada en ese momento por las risitas que podía oír de todos sus amigos. Me impresionó, lo que significa que nunca esperaste que hiciera algo así, espetó Ron, cayendo automáticamente en su reacción estándar hacia Hermione, especialmente cuando estaba nervioso como estaba ahora. Discutir. No me has oído golpear a ningún mortífago, ¿verdad? Replicó Hermione con brusquedad. Era mucho más cómodo pelear con Ron. Es algo difícil de manejar, como acaba de insinuar Tonks, así que acepta el cumplido y deja de quejarte. Joder. Ron resopló y se cruzó de brazos, pero no dijo nada. De todos modos, en ese momento no podía decir nada, estaba tratando de contenerse para no sonreír demasiado. Después de todo, no todos los días ella lo felicita. Naturalmente, varias personas se rieron mientras continuaba la conversación y Harry puso los ojos en blanco. Tonks dice Bellatrix, ella intentó con todas sus fuerzas matarme. Esa perra. Gruñó Sirius. Si pudiera ponerle las manos encima, la estrangularé hasta la muerte, terminó Charlie por él. Remus no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron ante la mención de esto, y estaba claro que estaba tan molesto por esto como los otros dos. Bill dice que ojo loco está muerto. No. Se lamentaron muchas personas. Dumbledore inclinó la cabeza, aunque no se sorprendió por eso, todavía sentía pena por su viejo amigo que había estado luchando contra magos oscuros toda su vida. Los labios de Mkgonagall temblaron levemente ante esto, ella tenía un gran respeto por el hombre, incluso si era un poco excéntrico. Harry apretó sus manos en un puño mientras la culpa lo atravesaba. Nadie parecía capaz de decir nada durante un largo rato mientras todos inclinaban la cabeza en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, Charlie finalmente comenzó a leer de nuevo. Menciona que Bill dice que Doom entró en pánico y desapareció. Estúpido cobarde. Gritó Tonks. Había estado bastante cerca de Maudie y oír que ese cobarde lo había dejado allí, Charlie apretó los dientes por un segundo antes de comenzar a leer de nuevo. Bill dice que Voldemort fue directo hacia ellos, suficiente para hacer que cualquiera entrara en pánico. Pánico sí, pero dejar a tu compañero atrás así para que lo maten, murmuró Tonks oscuramente, o tan oscuramente como pudo cuando sonó como si tuviera un resfriado. No sé por qué estás sorprendido. La mayoría de la gente reaccionaría de esa manera, dijo Draco, en realidad no sentía ningún cariño por Maudie. Esto se debía principalmente al hecho de que se había convertido en hurón, aunque, por supuesto, sabía que Maudie no era el que había hecho eso, por lo que no le agradaba tanto el tipo. Aún así, no quería que el tipo muriera, pero el simple hecho era que realmente no había ninguna razón para que alguien se arriesgara en esa situación. Menciona que los mortífagos sabían que Harry iba a ser trasladado pero no conocían los detalles. Oh, sabemos quién les pasó la información, si se o Sirius mirando fijamente a Severus. La pregunta es, ¿cómo supo Snape eso en primer lugar? Dijo Remus razonablemente. Todos miraron pensativamente esa pregunta, pero nadie tenía una respuesta. Menciona que Harry estaba pensando en Hagrid y cómo le había dado a Voldemort información crucial para un huevo de dragón. ¡Huevo de dragón! ¡Exclamó Molly! ¿De qué estás hablando? ¡Eh! Dijo Harry. ¿Cuándo ocurrió esto? Continuó Molly. ¡Hm! ¿No estarás hablando de Norberta? Dijo Charlie sonriendo. ¡Norberta es una niña! Exclamaron Harry, Ron y Hermione. ¡Sí! Se rió Charlie. ¿Cuándo pasó esto? Repitió Molly lentamente esta vez. En primer año, respondió Malfoy por el trío tembloroso. ¿Quieres decir que realmente había un dragón? Dijo Mkgonagall, y el trío asintió con la cabeza. Quizás fui un poco demasiado dura con el señor Longbottom, murmuró para sí misma pensativamente y luego miró al trío con frialdad, pero no lo suficientemente dura con ustedes tres. ¡Eh! Argy intentó pensar en algo que decir, pero no se le ocurrió nada. Solo querían ayudar a Hagrid, los defendió Charlie. Y no es que hayan traído al dragón ni nada parecido. ¿Y cómo supiste eso? Le espetó Molly a su hijo. Eh, bueno, verás, yo les ayudé a sacar a Norberta de Hogwarts, dijo Charlie frotándose la nuca con nerviosismo. Era curioso cómo podía enfrentarse a peligrosos dragones todo el día sin sudar, pero no podía enfrentarse a su madre. No quiero oír tus excusas, Charlie e Weasley. Le espetó Molly. Y vosotros tres deberíais saber que no es buena idea tratar con un dragón, deberíais haber ido a ver a un profesor cuando os enterasteis y griega. Ella continuó despotricando así por un tiempo, pero finalmente se cansó y Charlie comenzó a leer de nuevo. Argy dice que confío en todos ustedes, no creo que nadie en esta sala me venda a Voldemort. Bien dicho Argy, vitorearon Fred, George y Sirius. Dumbledore le sonrió orgulloso. Remus, sin embargo, frunció el ceño, pensando en lo mucho que eso le recordaba a James, y en lo que había resultado de la confianza que había depositado en sus amigos. Sirius. Menciona que Remus tenía una expresión extraña, cercana a la lástima. ¿Cuál es tu problema, Molly? Preguntó Sirius. ¿Por qué eres tan deprimente en este capítulo? Remus puso los ojos en blanco y le hizo un gesto a Charlie para que leyera. Remus dice que eres como James, él consideraba una deshonra desconfiar de sus amigos. No veo nada, oh, dijo Sirius, al darse cuenta de lo que había pasado. Argy, Remus suele tener razón, pero ahora mismo está equivocado. Pero, Sirius comenzó a decir Remus, molesto por ese comentario. No. Le espetó Sirius. No quiero que mi ahijado deje de confiar en la gente por lo que pasó entre nosotros, nuestros amigos. Confía en tus amigos, Argy, pero no te hagas el ciego si alguna vez empiezan a actuar de forma extraña. Argy asintió con la cabeza mientras Remus fruncía el ceño. Molly dice que Fleur aceptó casarse. ¿Casados? Dijeron Molly y Fleur, aunque en tonos completamente diferentes. Bill, nos vamos a casar. Fleur le sonrió radiante y, aunque siempre lucía hermosa, había algo diferente en su aspecto actual. Probablemente tenía algo que ver con el hecho de que su sonrisa parecía más natural y parecía haber dejado de lado su apariencia altiva por un momento. Bill le sonrió y sus ojos brillaron de alegría. Molly los miró a los dos con el ceño fruncido, que parecía volverse más pronunciado a medida que se miraban. Ella aún no estaba lista para perder a su hijo. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto, obviamente eran felices juntos. Menciona que Molly no entendía, ella lo estaba haciendo sentir peor, no mejor. Oh, ella entiende, dijeron todos los niños Sueasley a la vez. Mamá es la mejor para hacerte sentir culpable, explicó Ronnie Molly y no protestó, era verdad. George dice que pasa con mi oído sangrante. Argy se estremeció ante eso, lo siento. No es tu culpa, imbécil. Espetó George. Arry dice que mi varita actuó por voluntad propia. ¿Es eso siquiera posible? Preguntaron Hermione y Renus, mirando a Dumbledore. En circunstancias normales, creo que no, dijo Dumbledore después de detenerse un momento a pensar. Sin embargo, cuando hablamos de Arry Voldemort, nada puede considerarse normal. Después de escuchar lo que ha descrito, me inclinaría a estar de acuerdo con Arry en que la varita actuó por sí sola. Menciona la cicatriz de Arry quemada por el dolor. Ron hizo una mueca ante esto. Esperaba que Arry no tuviera que lidiar más con ese tipo de dolor. Había sido duro para él estos últimos cinco meses, ver a su amigo sufrir todo el tiempo. Voldemort dice que mentiste o Dibander. Todos quedaron boquiabiertos ante esto, sorprendidos por escuchar eso sobre el hombre que había hecho la varita de todos excepto la de Fleur. Dumbledore inclinó la cabeza otra vez, al ver como otro de sus viejos amigos estaba siendo torturado. Ollivander dice no puedo entender que la conexión exista solo entre tus varitas. Hermione se quedó sin aliento. Con lo que Dumbledore acababa de decir sobre que la varita de Arry actuaba por sí sola y con esta frase estaba empezando a conectar los puntos, aunque en realidad no tenía más sentido que antes. Sabía que Arry estaba conectado con Voldemort y, de alguna manera, esta conexión había ayudado a que la varita de Arry reaccionara de la manera en que lo hizo. Hermione dice que Dumbledore quería que cerraras tu mente. Entonces, parece que Potter realmente aprende a cerrar su mente, dijo Severus, luciendo dudoso pero ligeramente impresionado al mismo tiempo. Dumbledore hizo una mueca, no quería decir esto cuando Severus estaba casi elogiando a Arry, pero sintió que tenía que decir la otra opción que podría haber sucedido. Oh Voldemort había decidido usar la oculumencia contra Arry. ¿Por qué haría eso? Severus lo cuestionó mientras pensaba que era lo más probable que sucediera. El chico obviamente no tiene ningún control sobre sus emociones y le resultaría extremadamente difícil bloquear su mente. Supongo que Voldemort descubrió que la conexión entre ellos dos era más peligrosa que beneficiosa, dijo Dumbledore. Entonces, ¿por qué Arry podría ver esto ahora? Preguntó Renus, frunciendo el ceño. Quiero decir, dudo que Voldemort quiera que Arry vea algo así. No, creo que no, Dumbledore frunció el ceño y luego pensó, tendría que pensar más en esto. Hermione dice que no lo dejes entrar en tu cabeza también. Arry hizo una mueca ante eso, pensando que realmente no tenía elección, pero no lo dijo en voz alta. Este fue el final del capítulo, dijo Charlie. ¿Quién quiere leer el siguiente? Lo haré, dijo Tonks quitándole el libro.